Nazaret está a punto de caer, vuelve a mandarle golpe, le campanea la cabeza, se levanta en todo, la Chávez soporta, Chávez se le está llenando, ataca y ahí dice, le da victoria de Omar Chávez. Una pelea dividida, una pelea cerrada, terminó por ganar la Omar Chávez con golpes poderosos a la cabeza del chico de Puerto Vallarta, Marco Nazaret. Es señal que continúa, pero ya estaba dañado. Al final, en los últimos 10 segundos, Nazaret recibe 5 golpes de Omar y no tiene respuesta. Tiempo justo para que el referee Guillermo Ayón detenga el combate. Faltaba tan solo un segundo para cerrar el cuarto episodio, pero el drama ya era latente en la esquina de Nazaret. Comenzó a desvanecerse, su esquina intentó reanimarlo, se tomó de las cuerdas para intentar sostenerse pese a que estaba sentado. Javier León, su manager, intenta platicar con él para recibir nada de respuesta. La camilla entró minutos después, Marco se sobaba la nariz, después la frente, ya acostado, su mano se volvió ingobernable. Síntoma de un pronóstico complicado. Ya en el hospital, la tomografía confirmó derrame cerebral. El doctor Javier Aguilar operó y espera que el cerebro se desinflame para abrigar un mejor camino para Nazaret. En el hospital acudieron tanto Julio César Chávez González, Omar Chávez y gente para apoyar a la familia de Nazaret. Y ojalá y pues salga bien el muchacho. Yo no culpo a Omar, yo no culpo a Julio César Chávez, no culpo a la organización. Esto es un deporte.